Buenas, una entrada por favor Seis años allá Sin fines de semana Sin salir a bailar Sin nada Aquí, tres de la tarde Día de semana y mira Todos bailando, fumando Chupando, pasándola bien Toda la gente de los institutos Y de las academias Toda la juventud limeña Todo el futuro del Perú Aquí no hay emboscadas Ni misiones que cumplir Seis años Sin poder pasarla así Como cualquiera ¿Una chala, Mojito? ¿Una chala, Mojito? Oye, pero no sé qué vas a bailar ¿Ah? ¿Vas a bailar? No No bailo No sé bailar No soñar ¡Bien! 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 Primero uno tiene que ver bien todo y analizar Así es Darse cuenta cómo son las cosas Cómo funciona todo Hacer un seguimiento Y distinguir bien Ver cómo han venido todos Cómo están bailando Cómo se están mirando entre ellos Después escoges al fondo Una que se vea tranquila Sola Alguien que quieras rescatar Entonces Haces tu estrategia El primer paso Sacarla a bailar El primer paso Sacarla a bailar El primer paso Sacarla a bailar Te arreglas Y caminas hacia ella La clave es ser amable Respetuoso A ellas les gusta eso Porque si tú vas en plan de O es flaca ¿Cómo es? ¡Flaca! ¿Cómo es? Así no pasa nada Nada que ver La miras Te arreglas Caminas Y tienes que ser educado Un caballero Sonríes Porque si no la miras Con una sonrisa Ella no te mira igual Y le dices Amiga, disculpa, bailas Amiga, disculpa, bailas Y ya está El segundo paso Conversarla Claro, eso depende De cómo baila Si se deja llevar Si te mira a los ojos Ahí ya vas viendo Tú le sigues la corriente Nomás Y bailas a su ritmo De ahí recién le haces la conversación Amiga, disculpa ¿Cómo te llamas? Amiga, disculpa ¿Cómo te llamas? Carla Carla ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Dieciocho Dieciocho ¿Y por dónde vives? Seguro que tú estudias ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes? Yo también estudio Yo también estudio Y cuando acaba la música Carla, disculpa Este... Yo he venido solo Sería mucha molestia si te acompaña Y ya está Eso es Eso es Eso es La miras Te arreglas Caminas Educado Eso es Eso es Solo tienes que animarte Al primer paso Pero eso es ¡Suscríbete al canal!